Seguimos aquí en la ciudad y atención porque hoy va a haber una charla muy muy importante Descifremos el código emocional de tu vida Estamos con Susana Geitos, quien es la responsable de la charla que se va a llevar hoy y con Laura Sarmonia, coordinadora de Red Solidaria porque justamente es a beneficio de esta institución ¿Cómo les va chicas? Buenas tardes Bueno, contanos primero Susana, vos sos biodecodificadora ¿De qué se trata? Porque por ahí se habla mucho y hay gente que todavía no sabe Bien, bendecidamente te juro Cecilia que hay mucha gente que sabe Hay mucha gente que está participando, hace varios años ya que estamos en Tandil compartiendo con muchas charlas, sobre todo a beneficio de instituciones como va a ser en este caso Red Solidaria Estuvimos la última en dos, el 2 de noviembre para las mamás de todo gira distinto y tejiendo lazos mamás con niñitos con autismo y algunas otras problemáticas y la UNICEN ha sido un organismo que me ha acompañado muchísimo en Tandil y hemos hecho charlas en el gimnasio, en el auditorio, con muchísima recepción ¿Y para qué sirve la biodecodificación? Para descifrar el código de cuál es el mensaje, cuál es el mensaje de esta enfermedad ¿Qué me está pasando en el cuerpo? ¿Qué me viene a contar? ¿Qué tiene que ver conmigo y tiene que ver con mi carga transgeneracional? Todo eso que heredé en un ADN genético, epigenético pero también me viene a hablar de cómo estoy manejando mi mundo emocional y todo lo que pasa afuera impacta adentro y todo lo que pasa adentro impacta afuera en ese feedback, medio ambiente, individuo, hay una resonancia y hay historias si aprendemos a identificar nuestras emociones ¿Cuánto de esto me está pasando? Cuando yo aprendí con doble E en ese nido de 0 a 14 años con mamá y papá y recibí y heredé una receta de la vida, copié y pegué patrones y modelos de funcionamiento y uno diría, pero bueno, si de 0 a 14 me tomé toda la receta, ya estoy chingada ya es como que está listo Claro, no hay arreglo Y gracias a las neurociencias, gracias a todo lo que tiene que ver con esta capacidad de descifrar el patrón y reeducarnos en esto sabemos que sosteniendo un patrón positivo tomando conciencia de dónde viene, cuál es la lealtad y cómo nuestra infancia ha marcado en estos patrones que los recibimos en esta receta al reeducarlos y los sostenemos durante 14 a 21 días podemos hacer magia Qué bárbaro, realmente muy interesante Contame, Laura, bueno, ustedes como institución que siempre trabajan y bueno, hoy coordinando y a beneficio de ustedes Es cierto, bueno, es para ustedes conocido la necesidad que tenemos en la red de donaciones de alimentos realmente lo de Susana fue un esfuerzo de parte de ella y de Mónica, que está a Rojas, que está organizando esto realmente para cerrar el año es un momento muy especial en el que estas donaciones que van a ser aquellos que concurran con alimentos no perecederos en forma simbólica de entrada nos va a venir muy bien porque... ¿Qué tipo de alimentos? En realidad yo siempre hago hincapié con que todo sirve, obviamente si puede ser azúcar, hierba, aceite, avena hago mucho hincapié en la avena porque es muy nutritiva y a veces casi que cuesta lo mismo que un paquete de fideos pero realmente es mucho mejor como alimento después tenemos lentejas, no sé cosas bien nutritivas sería lo preferible leche, por supuesto, leche así que lo que traigan va a estar bien y si puede ser más de un paquetito, mejor Mejor Chicas, no me queda más tiempo a agradecerles hoy a las 20 horas en el Teatro del Fuerto